¡Hola! Hacia el futuro Ahora está en el capítulo 1 ¡Ay! Y esto no me da cuenta Y esto no me da cuenta Más 30.000 ¡Gato van de celos! ¡Y esto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no. 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 No, no. No. en cambio que es lo serio, aunque el gato es el chango que requiere un vestido en el gano de nuevo que lo estoy, si le digo el chango de lo que parece el chango de bonita, ¿o son? no, 11 minutos, yo no, hay otro, pap, a que con estos bolillos pierdo, yo como les decía, a que con estos bolillos pierdo, yo como les decía, a que con estos bolillos, ¿qué? ¿por qué hay una espada que acabamos de salud ahí? ¿qué significa? es un enemigo, un enemigo, no, va a ser eso, ¿qué pasa? Howard ¿o qué pasa? Por qué pasa? ¿no, si, 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 si. les voy a dar yo este es el hipo... y porque son cerditos obvios Y eso es un gorila, o sea, por eso dije, era un gorila, bebé, muy obvio, elefante, elefante, lo vendo, terrible, cangu, lo, por eso es un cangu, lo, leo, aldi, sa, las amorosistas, ¿Qué tiene que ver el polo con una abeja? No sé, ¿el otro qué? Lo feo son, 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 lo feo Señora Catalina, ay este era el peor del todo, eso tambien lo odio, chucho, lo que se no vi mas, despues de ese, y este, ah, el que vimos lesión, y un mamola, y despues ese, igual en ese no vi tanto. ahi solo estaba, y un mamola, ahi de nuevo, pero con que era se hace? esta, es como la mamá de, de nuevo, mora king, ayumi, mon, guaj, soy sol, esto parece, no, en serio, el clavo, un conglejo, jardín, un pez, flotador, esquites, o que sea eso, y un mamá.